Hoy me levanté, ya nada aleguadamente Tire al zafagón las opiniones de la gente Esos doble caras que envidian lo que uno tiene Que no aportan nada y que el progreso le duele Yo soy la persona más importante en mi vida No fracasaré solo porque tú lo digas No voy a seguir complaciendo a tanta gente Que de mis errores solamente están pendientes Voy a echarle ganas a las cosas que me gustan Y han traicionado tanto de que ya nada me asusta Me complaceré, no voy a volverme loco Dejando de vivir para complacer a otro Si lo que me llevo es lo que gozo en la tierra Voy a vacilar hasta el día en que me muera Si me da la gana de beberme mi salario Es problema mío pues soy yo quien lo trabajo Y si te molesta ver que yo viva feliz Nunca te ha pedido Así que ruede de ahí Coman y muevan Que como quieran moriremos Feliz Feliz El Invencible Nadie mejor que nadie Yo soy la persona más importante en mi vida No fracasaré No fracasaré solo porque tú lo digas No voy a seguir complaciendo a tanta gente Que de mis errores solamente están pendientes Voy a echarle ganas a las cosas que me gustan Y han traicionado tanto de que ya nada me asusta Me complaceré No voy a volverme loco Dejando de vivir para complacer a otro Si lo que me llevo es lo que gozo en la tierra Voy a vacilar hasta el día en que me muera Si me da la gana de beberme mi salario Es problema mío Pues soy yo quien lo trabajo Y si te molesta ver que yo viva feliz Nunca te ha pedido Así que ruede de ahí Música 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 Música